Con una asistencia masiva y una importante activación económica, cerró el día de ayer el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que se realizó durante este fin de semana. Invitados especiales como Yuri Buenaventura y 92 grupos de 32 municipios de los departamentos del Cauca, Antioquia, Aleje Cafetero, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá, se encargaron de poner a bailar a todos sus asistentes con la música del Pacífico. Durante este año la gastronomía del Pacífico fue lo más importante para los visitantes del festival, donde el encocado de piangua, el pargo frito y las empanadas de camarón fueron el deleite de los visitantes. Frente a temas de seguridad, este año se redujeron los actos vandálicos y las riñas. Hubo reducción de los homicidios, hubo reducción de delitos, adentro de la ciudadela hubo reporte de lo que le llaman cosquilleo. Sin embargo, en comparación con otros años, también se redujo el número de estos casos reportados. Este festival, que reunió a cerca de 150 mil personas aproximadamente, tuvo un balance positivo, donde se rescató la cultura afrodescendiente. Muy contentos, sobre todo porque sentimos que la gente nuestra del Pacífico se sintió dignificada, se sintió nuevamente orgullosa, sintió que este festival se hace con el respeto, con el amor y con la dignidad que merece la cultura del Pacífico. La ciudad de Cali una vez más continúa siendo una ciudad afroincluyente y afroinfluyente, enfocada en visibilizar a esta población en todas las escalas económicas, industriales y culturales.